La verdad que contento, contento porque ya el lunes comenzamos con los grupos de competencia, así que vamos a tratar de llevar a cabo una pretemporada por ahí diferente a las que veníamos haciendo, ya con objetivos ya planificados, ya sabemos aproximadamente cuándo vamos a empezar a competir, así que nada, todo listo para que las chicas se sumen desde el lunes. La pretemporada, según las edades que tengamos, vamos a abordar diferentes contenidos. En el caso de las más chiquitas, vamos a abordar desde la formación técnica y táctica, porque van a aprender algunos sistemas. Obviamente que en febrero lo que hacemos es una adaptación de las vacaciones, para tratar después de ir sumándoles estímulos físicos. Y en el caso de las grandes, la mayoría ya conoce lo que vamos a trabajar, la idea es ir potenciando de manera personalizada, de acuerdo al rol que tiene cada una, para que tengamos un equipo más o menos parejo a la hora que nos toque competir. Bueno, también para las categorías mayores, ¿una exigencia física superior a lo que es el resto del año en esta pretemporada? Sí, la verdad, vamos a tratar de que tengamos una base para poder sostenerla después, hacer una buena base física. Las más grandes también van a tener una incorporación de nuevas ideas en los sistemas, entonces, por ahí, no es como era unos años atrás, que era solamente físico, sino que ya vamos a hacer una preparación totalmente completa, con fundamentos técnicos, tácticos, porque bueno, esta pretemporada ya va a arrancar también con muchos partidos amistosos. El lunes 31 damos inicio formal, después los grupos se dividen, tenemos un grupo sub-12 que va a trabajar a la mañana, dos grupos sub-13 que van a trabajar a la tarde, el sub-14, el sub-16 en conjunto, el sub-18 en un horario, la primera en otro horario. Por suerte tenemos mucha cantidad de jugadoras, y eso nos va a permitir tratar de trabajar de una manera más específica con las capacidades que tiene cada grupo y los objetivos que tiene que alcanzar este año. Tenemos las inscripciones abiertas todo el año, el voley funciona de esa manera, incorporamos las jugadoras en cualquier etapa del año, desde el mini-voley, el mini-voley va a aparecer recién en marzo, pero a partir de los cinco años ya se pueden sumar, y tenemos grupos, categorías para cualquier persona que quiera venir a hacer voley. Haciendo un análisis general, ahora el 2021 tal vez fue el mejor año desde que llevamos con este proyecto. En cuanto a la cantidad de deportistas, pasamos los 200 deportistas en el voley, que era algo difícil de lograr, y lo hicimos, y ahora la tarea es sostener eso. En cuanto a los resultados, con algunas categorías tuvimos muy buenos resultados, con otras no tanto. En ese análisis de por qué no tuvimos tantos resultados, también lo asociábamos a la cantidad, que por ahí es muy difícil trabajar con tantos chicos para lograr un objetivo de resultado. Es por eso que este año decidimos modificar los horarios y dividir los grupos, pese a que son de la misma edad, dividir grupos para poder trabajar de una mejor manera, ya en busca de rendimiento y de resultados. Así que bueno, el 2021 fue un año inolvidable para nosotros y vamos a tratar de que este 2022 estemos por lo menos a la altura de lo que hicimos el año pasado. Bueno, y lo conecto también con mi anterior pregunta y el balance que realizamos. Digo, teniendo en cuenta este 2022, ¿cuáles son los objetivos y cómo será la continuidad del proyecto que se viene adaptando en complejo? Los objetivos, el primero es sostener. Siempre decimos que queremos que cualquier persona que venga al complejo se sume al voley. Ese es uno de los objetivos. En cuanto a resultado, nos propusimos estar dentro de determinados puestos dentro de la liga, aspirar a jugar a copas provinciales con todas nuestras categorías y eso después nos llevará a aspiraciones a niveles nacionales. Que bueno, en base a lo económico, en base a los equipos, veremos primero si podemos clasificar y después haremos un análisis si es posible competir en ese nivel. Pero mientras tanto es apuntar lo más alto como siempre, tratar de ser siempre competitivo, tratar de estar a la altura en todos los torneos que estemos y que bueno que los chicos que se sumen acá hasta los 17, 18 años tengan una gran experiencia dentro del deporte.